Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Aunque hasta el momento no se ha dado oficialmente la noticia de que Kim Kardashian y Kanye West hayan iniciado el trámite de divorcio, bueno, diversas fuentes cercanas a la familia aseguran que los chicos siguen juntos tan solo de palabra, porque están viviendo vidas completamente separadas. Ahora, los últimos rumores alrededor de la pareja simplemente no ayudan para que la relación mejore. ¿Quieres enterarte de todo? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Kim Kardashian obliga legalmente a influencer a negar aventura con Kanye West. Así como lo escuchas. Bueno, ¿qué te parece si te cuento qué está sucediendo? Resulta que, como probablemente recordarás, hace tan solo unos días el señor Kanye West llegó a ocupar todos los titulares después de que una influencer de TikTok aseguraba que existía información y que incluso Kim Kardashian tenía pruebas de que su esposo había mantenido un amorío con un famoso maquillador masculino. En ese entonces se le vinculó con el gurú de la belleza, Jeffree Star. Y aunque al principio Jeffree intentó darle un toque de broma a toda la situación como dando a entender que efectivamente se encontraba en Wyoming tan solo para correr al lado de Kanye West, bueno, al darse cuenta de que la situación se estaba volviendo cada vez más tensa y tal vez sobre todo por la relación que lleva con Kim Kardashian, con quien ha trabajado en el pasado y que incluso lo ha apoyado con su carrera, bueno, Jeffree decidió desmentir todo lo anterior y asegurar que le parecía sumamente gracioso todos estos rumores porque definitivamente todo era falso. Él jamás ha mantenido una relación con Kanye West e incluso aseguró que ni siquiera son cercanos. Bueno, pues, ¿qué crees? Al parecer la pista no era del todo falsa y ahora un nuevo influencer acaba de salir para asegurar que aunque Jeffree Star no mantiene una relación con Kanye West, él sí la tiene. Se trata nada más y nada menos que del joven Cole Carrigan. Es otro famoso maquillador e influencer de tan solo 22 años y según mencionó en sus redes sociales, él sí cuenta con ciertas pruebas que podrían confirmar que realmente sostuvo una relación con el señor Kanye West. Daniel Kim, el verdadero nombre de Carrigan, mostró a través de su cuenta de TikTok un pantallazo de una supuesta conversación que tuvo con el guardaespaldas de rapero en donde se alcanza a leer que este agente de seguridad está confirmando una reunión con Kanye West. Al respecto, se alcanza a leer que dice que el coche lo recogerá en 20 minutos y que lo llevará al Hotel W en Los Ángeles, donde supuestamente se encontraría con Kanye West. Más tarde y viendo el escepticismo de la gente, Carrigan nuevamente utilizó su red social asegurando que lo que menos querría es ganar fama y notoriedad a costa de la división de uno de los matrimonios más célebres del mundo. En sus palabras, él dijo, ni confirmo ni desmiento estos mensajes con el guardaespaldas. No puedo decir mucho porque firmé un contrato de confidelidad y sobre todo porque no quiero una demanda con Kim Kardashian West, pero estos son palabra por palabra los mensajes de su antiguo guardaespaldas que fue quien me habló a mí. Eso es todo lo que diré al respecto. Obviamente, y como ya ha sucedido en otros casos, esta clase de información puede haber sido alterada, editada y manipulada con la intención de probar algo que definitivamente no es cierto. Al respecto, Carrigan dijo que aunque sabía que algunas personas pensaban que la captura de pantallas podría haber sido editada, lo que menos quería era morir a manos de Kris Jenner y que la evidencia que estaba mostrando incluso podría ofrecerla legalmente. Sin embargo, y lo único que han sacado más o menos en claro los fans es que, supuestamente, el guardaespaldas con el que mantuvo esta conversación Carrigan podría tratarse del señor Steve Starloonis, quien trabajó con Kanye West desde el 2016. Por lo tanto, Carrigan tendría en ese momento tan solo 17 o 18 años de edad, lo cual vuelve toda esta información aún más perturbante, ya que estamos hablando de un menor de edad. Bueno, pues mientras que los fans se debatían entre si la información era cierta o no y qué es lo que estaba sucediendo, curiosamente tan solo unas horas después, Carrigan volvió a ocupar sus redes sociales, esta vez para contradecir todo lo anterior. A través de un tercer video en su plataforma de TikTok y teniendo una carta de cese como telón, él simplemente desmintió toda la información, asegurando que todo lo anterior era falso y que tan solo lo había hecho con la intención de ganar popularidad. Al respecto dijo, aquí dice que para que me quede fuera de la corte y no me demanden, tengo que pedir disculpas al señor Kanye West y a Kim Kardashian West. Hola Kim, si estás viendo esto, lo siento mucho. Honestamente hice todo esto por el simple hecho de que tu esposo votó por Donald Trump y simplemente no podemos tener esa payasada en los Estados Unidos. Así que de nada. Bueno, pues ahí tienes la información. Lo cierto es que en este momento la duda queda en el aire. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Si existió una relación entre Kanye West y Cole Carrigan o todo se trató de una mentira y de haber sido cierta? ¿Será que Carrigan mintió al respecto con la única intención de no ser demandado y llegar a la corte? Me encantaría saberlo. ¿Crees que Kim Kardashian pudo haber asustado a este joven influencer? Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.